Seguimos atentos a este caso que genera muchas dudas, mucha indignación y mucho dolor. Carla, atención, si se encuentra en La Victoria, nos da más detalles. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? En efecto, hay muchas contradicciones, digamos, y preguntas aún sin resolver. Sin embargo, estamos aquí, como te repetíamos, en la Clínica Santa Catalina, ubicada en el Distrito de La Victoria. Aquí, a las 11 y 19 de la mañana, específicamente, es que ingresó personal de la División de Investigación de Homicidios, acompañados también por personal del Ministerio Público, un grupo importante de peritos de criminalística. Lo que están realizando, nos han informado fuentes policiales, se trata de una, digamos, una inspección. Esta es una inspección que han especificado, es inaplazable. ¿Por qué? Porque esas evidencias, como sabemos, al ser biológicas, deben ser recogidas, digamos, ya, en el inmediato. Porque esta es una situación que, como les repetíamos, se ha dado ya hace algunos días. La intervención, digamos, la lipoescultura fue realizada justamente en esta clínica. Sin embargo, la joven pierde la vida en el Distrito de Miraflores. Ya, digamos, había sido trasladada a otro lugar. A través de nuestro trabajo de investigación, junto a nuestro compañero Cristian Cano, y también corroborando un poco los datos con Wilfredo Kispe, la pareja de esa joven cantante, él nos había mencionado que le había dicho el doctor Fong que se tenía que hacer una cirugía a los intestinos. Es lo que nos mencionaba, digamos, había sido en un momento de bastante conmoción que le menciona al doctor Fong esos detalles. A través de ese trabajo, como les mencionamos, de investigación, ya hemos podido, digamos, tener algunos detalles adicionales. Si se trataría de una resección de intestinos, sabemos que eso es una intervención bastante delicada, aparentemente se habría dado porque hubo una perforación. Esta situación habría sido lo que ha desencadenado toda esta circunstancia. Nosotros hemos visto también el ingreso hace instantes de la abogada Rosa Bauta, quien representa al cirujano Víctor Barriga Fong. Vamos a escuchar un poco lo que ha mencionado ella a su ingreso. Precisamente por eso es que yo tengo que informarme. No les puedo responder nada si acabo de llegar como ustedes mismos acaban de verificar. ¿Para hacerse la defensa del doctor Víctor Barriga Fong? Sí, perdón. ¿Dónde se encuentra el doctor Fong? Acabo de llegar. Yo les ruego que por favor me permitan hacer mi trabajo. Es que necesito hacer mi trabajo y necesito que por favor me dejen el espacio. Claro, por supuesto, comprendemos. Pero algún comentario que nos pueda hacer también comprendo. No, no puedo hacer ningún comentario. En realidad estamos pasando por un momento bastante... ¿Él se encuentra en el Perú? ¿El doctor se encuentra en el Perú? Sí, claro. Él vive acá. ¿Él va a permanecer aquí en este proceso? Él se somete totalmente al proceso. Lamentamos muchísimo lo que ha pasado. Y por eso mismo es que él va a colaborar absolutamente con todo lo que sea necesario. Como siempre lo ha hecho, además. ¿No va a jugar? Por favor, hasta me parece ofensiva la pregunta. No, sí, ahí voy. ¿Es lo que dice la familia? Perdón. Bueno, Roja Bartra, la reconocemos, es ex congresista de la República. Es tía, entiendo, del doctor Fong. En algunos casos antiguos también ella lo ha defendido. En el caso de Cintia Vigil, en algún momento ella declaraba que el doctor no reconocía ninguna mala praxis al respecto. En todo caso, hacerte la consulta. Estamos en una clínica. Hoy en día hay estas clínicas que... Bueno, existen en muchos lados. Estas clínicas llamadas clínicas abiertas. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente tienes que trabajar dentro de la clínica para poder operar. Tú puedes alquilar, digamos, la sala de operaciones. Yo lo que quería... Pero tienes que tener los implementos. No todos los quirófanos son iguales. Tienen ciertas características, complejidades. Por ejemplo, más allá del quirófano, ¿esta clínica tiene UCI? ¿Tiene unidad de cuidados intensivos? Justamente el detalle de esta inspección que les mencionamos está realizando prácticamente de oficio. Es poder corroborar si es que se tienen los implementos adecuados para poder realizar este tipo de intervenciones. Es justamente por la delicadeza y por los cuadros que se pueden llegar a desencadenar. Es por eso que su salud también está interviniendo en esta inspección que se viene realizando en los últimos instantes. Son distintas instituciones que están participando en esta diligencia muy importante para poder corroborar. Y todas estas cirugías, vemos que está saliendo personal del Ministerio Público en este instante de la clínica Santa Catalina. Bueno, parece que están mencionando que no pueden declarar ellas en este momento, que no están autorizadas a poder brindar declaraciones. Les mencionamos, estamos en el distrito de La Victoria. Por favor, por favor, alguna declaración. ¿Qué dirigidos han hecho el día de hoy? ¿Qué dirigidos han hecho el día de hoy? Bueno, vemos que están retirándose ya. Son dos personales del Ministerio Público que han estado brindando este acompañamiento a la unidad especial. Este es el nombre cuando se trata de esta suerte de negligencias o presuntas negligencias que investiga la división de homicidios. Cerca de las 11 y 19 ha sido el ingreso de este personal. Nosotros ya nos encontramos aquí registrando estas imágenes. Su salud ingresó cerca de media hora antes también y sigue aún en el interior. No sabemos si el doctor Pong, como bien mencionabas, que está siendo defendido por la abogada excongresista también, Rosa Barta, que además entendemos es familiar del doctor Pong y lo ha defendido en otros casos. No sabemos si él ya se encuentra en el interior. Él habría salido de su domicilio cerca de las 8 y 29 de la mañana aproximadamente, digamos, tratando de evadir un poco a la prensa que aún se encontraba, bueno, rondando la zona, tratando de poder tomar una declaración de su parte. Y bueno, como hemos escuchado a la doctora Bantra, ella ha desmentido, ha dicho que él se encuentra en el país, que se encuentra aquí y que va a responder a estas diligencias que se están realizando aún en este momento. Son inaplazables porque se deben recoger, digamos, pruebas, hacer biológicas. Es muy importante que sean recogidas al momento y sobre todo corroborar, como tú mencionabas, si la clínica cumple, digamos, con los requerimientos, si tiene los implementos, unidad de cuidados intensivos, ambulancia, por ejemplo, para poder atender no solamente la circunstancia que se pueda desencadenar de la lipoescultura, sino también de una presunta segunda operación vinculada a una circunstancia que se habría presentado también posterior y muy grave. Por supuesto, esa segunda operación también requiere toda una explicación. Para empezar, ¿quién realizó esa segunda operación? Si estábamos hablando de que había una perforación en el intestino, todos los médicos se gradúan como cirujanos, como cirujanos generales, pero luego se especializan. Que tú seas cirujano plástico, claro, en una emergencia, si tu vida está en peligro, por supuesto que pueden atenderte en otra especialidad. Pero si sabían que había un problema en el intestino, ¿operó un cirujano gástrico especializado en gastroenterología o operó el Dr. Fong? Que su especialidad es cirugía plástica. ¿Cómo fue esa operación? ¿Fue atajo abierto? ¿No lo fue? Entender, luego es trasladada a otra clínica, a esta clínica donde finalmente fallece. Y recordemos que lo ha contado, tú mismo estabas con el testimonio de su pareja más temprano, Carlita, cuando él te decía, nosotros nos dijeron, ya está muy bien, le hemos tenido que sacar varios centímetros de intestino, porque estaba como pegado, no entendieron, lógico, ¿por qué la gente tiene que entender términos médicos? Cuando te hablan en difícil es porque los médicos no te saben explicar qué cosa está pasando con tu familiar. Y en este caso, al llegar a la otra clínica, es cuando se dan con la terrible sorpresa de que estaba en estado crítico y que el 70% de probabilidades era que no resista, que finalmente fue el desenlace que vimos. Si la trasladaron a otra clínica, se entiende que en esta clínica no había suficientes elementos para atenderla, para tratarla. Entonces, ¿por qué la operaron allí? ¿Por qué no la llevaron a otro lado? Al parecer la emergencia habría sido tan grave que ya no habría dado el tiempo suficiente para estabilizarla y poder hacer el traslado. Esa es la información preliminar que manejamos también por el sentir y lo que ha podido recoger la familia. Les estamos dando una versión, por supuesto. Aún esto debe ser corroborado por las autoridades. Y justamente por eso, porque son diligencias inaplazables, es que ellos se encuentran aquí, ya, digamos, este caso aún es actuando la policía de oficio. Las fiscalías, entenderíamos, esto va a pasar a ser trasladado, a trabajarse con la fiscalía, con las dependencias de La Victoria y no con Miraflores, siendo que de origen esta circunstancia empezó en esta calle, justamente. Es muy triste lo que viene pasando. Los vecinos nos decían que cerca de hace cinco años aquí, bueno, pues funcionaba otra clínica de otorrinos, aparentemente, un consultorio ambulatorio, ¿no? Y que a raíz de la pandemia, digamos, cambia el giro de este negocio y cambian los dueños también. Esa es una información que nos dan los vecinos y, bueno, pues cambiaron el tono de los pacientes. Incluso ante la inspección hemos visto que algunos pacientes todavía un poco adoloridos han tenido que ser evacuados también debido a toda la inspección que se viene dando en el interior. Terrible, la verdad, lo que ha sucedido y muchas preguntas, no solamente para el doctor Fong, sino también para los que administran esta clínica que tenían a una paciente a la que dan de alta y que luego permanentemente se sigue quejando de dolores terribles, entra a una nueva cirugía y finalmente tiene un desenlace fatal. Son muchas personas las que tienen que explicar. Esperemos que su salud también se acerque y de oficio también haga una investigación al respecto. En todo caso, Carla, vamos a regresar contigo más adelante para seguir hablando de este tema. Vamos a tener muchas visiones de lo que sucedió porque no es posible que una joven de 23 años esté hoy muerta. Muchísimas gracias por la información. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver justamente con lo que ha pasado con Muñequita Mili. Queremos preguntarles si consideran ustedes que falta fiscalización, falta más fiscalización en las clínicas de cirugía plástica, especialmente porque una cosa es estas clínicas que tú sabes se dedican a la cirugía plástica, clínicas muy grandes, muy famosas, pero están estas pequeñas clínicas que eran en realidad centros de salud y de pronto en medio de la pandemia han cambiado de giro y son clínicas que ofrecen que los doctores puedan alquilar sus espacios para realizar cirugías plásticas, cirugías estéticas, sabiendo que en algunos casos no tienen unidades de cuidados intensivos, no tienen adecuada preparación sus anestesiólogos, hay toda una complicación vinculada a estas clínicas abiertas. ¿Cree que falta más fiscalización en las clínicas de cirugía plástica? Escanee el código QR, participe, vote de nuestra encuesta. Más adelante vamos a compartir los resultados.